Preparar ya están todas ¿Quieres una milanesa? Sí Los que quieran milanesa Abrid y pedid Bueno, Kelvin está dormido Pero tú para que te la comas ahí, mira Yo sí Te la voy a hacer especialmente para ti Ajá La que me toca a mí porque son ocho Y somos ocho Yo sí me la quiero comer ahorita Con ensalada Aquí mismo me la puedes servir Para no ensuciar plato Nomás que es tan, tan grande Que la voy a dividir Mira, ven Ajá Alicia Ajá Ven Alicia ¿Qué? Ven, ayúdame Voy ¿Ya está lista? No No, que le cortes aquí porque no cabe A ver, detémelo Este y yo le corto Ah, muy bien Me parece La típica oreja elefante No, me la vas a tener que dar en otro plato Porque aquí me voy a poner la ensalada Y yo no he probado ese aderezo Que dice aderezo para ensaladas mexicano Pero lo voy a probar mitigation A la típica oreja de Meer Dos 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 ¡Gracias!